Dos iniciativas nacidas de la intervención Saberes Productivos de Pensión 65 brillaron en el desafío CUNAN 2021, el premio más importante sobre emprendimiento social en el Perú. El bioguerto de altura de la región Moquegua ganó en la categoría Adultos Imparables Rural. Los esposos Sabas Casilla Roque, de 84 años, y Gualberta Salas Quispe, de 83, implementaron este bioguerto que, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Carrión, produce distintas verduras, hortalizas y plantas aromáticas en una tierra en la que solamente crece. Por su parte, Café, el abuelo baldizano, fue finalista en la categoría Gran Premio CUNAN y triunfó en el premio Voto del Público. Se trata de un emprendimiento surgido en el 2019 en el distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leóncio Prado, en la región Huánuco. Veinte adultos mayores decidieron sacar provecho a los conocimientos que por décadas los ayudaron a sacar adelante a sus familias. La producción y el procesamiento del café. Hoy participan 30 adultos mayores en el negocio y apuntan a vender sus productos en todo el país y a exportarlos. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boloarte, la directora ejecutiva de Pensión 65, Mabel Galvez, y el director ejecutivo de Foncodes, Hugo Vila, participaron en el tercer encuentro de saberes productivos en el distrito de Huando, provincia y región de Huancabelica, donde las personas adultas mayores mostraron todo su acervo cultural. Hemos podido verificar cuánta pasión nuestros hermanos de esta edad, de 65 para arriba, le ponen a las cosas que hacen. Desde sembrar la tierra, desde pentear el trigo, la cebada, la avena, la quínua, desde darnos clases de cómo se usa el arado, la chaquitafia, de cómo danza sus danzas típicas de la zona. Eso nos llena no solamente de satisfacción profunda, sino también nos llama a seguir trabajando con alta responsabilidad por nuestras hermanas y hermanos de Pensión 65. La directora ejecutiva de Pensión 65, Mabel Galvez, aprovechó para visitar a la usuaria del programa, Alejandra Casavilca, de 74 años, quien vive a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, en el distrito huancabelicano de Palca. Gracias a la articulación con el programa Foncodes, Doña Alejandra se protege del frío y las heladas en una casita caliente, implementada hace un año y convertida también en vivienda saludable gracias al proyecto Haku Wiñay. Hemos hecho una visita a Alejandra para ver cómo se encuentra ella, cómo se encuentra de salud, cómo se encuentra de ánimo, si ha recibido la Pensión 65 y su bono Yanapay, y además cómo le ha cambiado la vida esta articulación que tenemos con Foncodes, esta casita caliente y esta cocina mejorada. Alejandra se siente muy orgullosa de que ella ha podido implementar, junto con la ayuda de Pensión 65 y Foncodes, su nueva vivienda. En lo que va de este año, 17.695 personas usuarias de Pensión 65 recibieron sus respectivas tarjetas de débito y pueden disponer de la subvención bimensual de 250 soles en cualquier cajero automático o agente multirred del Banco de la Nación en todo el país. De esa manera, estas personas, que están en pobreza extrema, han pasado a ser parte del sistema financiero. Es un ahorro de tiempo para nosotros los viejos. Presento mi tarjetita a la caja del Banco de la Nación o a cualquier caja que pertenezca al Banco de la Nación y saco mi platito y me voy a mi casa. A la fecha, Pensión 65 ha capacitado en el manejo de tarjetas de débito a 22.101 personas usuarias en diversas regiones. Recientemente, se brindaron capacitaciones en los distritos de Otusco, Mache, Santiago de Chuco y Julcán, en la región La Libertad, y a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el anexo Jagüiña del distrito y provincia de Castro Virreina, en la región Huancabelica, donde los promotores del programa enseñaron a los usuarios en sus casas el manejo de la tarjeta de débito. En Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, seguimos trabajando por el bienestar de usuarias y usuarios en todo el Perú. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú